Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Parque Libertad y estoy haciendo entrega de una camisa donde nuestra agente 503 le regala a Moisés Cortés Floch y ahorita en estos momentos yo se lo estoy entregando. Así que quiero que tú le des las gracias a nuestra agente 503, Sara Pereira que ha venido a visitarnos desde Los Ángeles, ha venido acá a nuestro país a disfrutar de acá de nuestro país y también a poder grabar algún contenido para su canal. Así que suscríbanse al canal de nuestra agente 503 y bueno, quiero que tú le des las gracias a Sara Pereira. Gracias, gracias, gracias. Sara Pereira. Gracias, gracias. Y suscríbanse al canal de nuestra agente 503, de Sara Pereira. Saludos. Saludos. Gracias. Cuídense.